El almirante secretario de Marina daba a conocer el tema de cómo están los penales en Veracruz y llamó la atención en la gráfica el caso de Pacho Viejo, el penal que está en Coatepec, que está saturado y que además entiendo que ya tiene una relación custodio-reo ya muy elevado, ya crítico. En Papantla, en la comunidad Gildardo Muñoz, se había construido un penal de súper máxima seguridad y entiendo que había un litigio, no sé en qué estatus se mantenga ese problema, si sigue el conflicto legal, si el gobierno ya tomara en algún momento la administración de este penal de máxima seguridad. Sí, hoy tratamos el tema, porque de acuerdo al informe del almirante Ojeda, de 17 penales, 7 tienen sobrepoblación. Aquí está. ¿A esto te refieres, verdad? Sí, y ahí está, por ejemplo, el punto rojo, ese es el caso de… Ah, perdón, ese es de Coatzacoalcos, pero vaya, sí hablábamos de Coatepec, sí, no, es el cuadro rojo, perdón, cuadro rojo, 1143, ese es el caso de Pacho Viejo, y eso fue, vaya, motivo de la pregunta para el caso del… ¿qué es lo que pasa con el penal de Gildardo Muñoz, que se construyó desde los tiempos de Calderón? Sí, me gustaría que Rosa Isela les explicara, hoy se dio la instrucción de resolver esto, de ahí la importancia de las reuniones de seguridad, de todos los días, porque se previene, antes de que surjan motines, porque si hay sobrepoblación, hay más posibilidades de un motín y de que haya enfrentamientos, pérdida de vidas humanas. Entonces, de lo que vimos en general en Veracruz, esto, así como te llamó la atención a ti, nos llamó la atención a nosotros, y ya se dio la instrucción de que la secretaria de Seguridad y el gobernador se van a poner de acuerdo para resolver, son dos penales federales que están en procesos de terminarse, y uno es precisamente el de Papántala, que se entregó el contrato, ya ni quiero decir quién, porque es el dueño de un medio de información. ¿Es el dueño de un medio de comunicación? ¿Es el dueño de un medio de comunicación del penal? Sí, sí, es que así era antes, y por eso que están enojados ahora. ¿Es el dueño del periódico El Financiero? ¿Saben cómo encontramos los penales estos? O sea, imagínense que habían privatizado las cárceles. ¿A qué nivel se había llegado de descomposición total? Entonces, explícales ya de una vez cómo era, cuántas cárceles privatizadas, cuánto pagábamos. Se tenía que pagar por recluso como cuatro o cinco mil pesos diarios, como si los tuviésemos hospedados en hoteles de cinco estrellas, y ni siquiera ocupados, y había que pagar el 100 por ciento. Cuánto, explícalo, y cuánto ahorramos, pero que todavía nos falta. Nada más no des a conocer el nombre del dueño. Eso se los deja de tarea a ellos. Con mucho gusto, señor presidente. Sí, miren, son cuatro cosas las que quiero decir. Primero, que efectivamente el primer día que llegué al Gabinete de Seguridad, la primera instrucción que nos dio el señor presidente es que arregláramos el tema de los penales federales, específicamente sobre los ocho penales que estaban privatizados y que le cuestan y le costaban más dinero al gobierno federal. son aproximadamente, cuando recibimos esta administración hace dos años, doscientos setenta y seis mil millones que se tenía que pagar, que se erogaba por los ocho penales. se hizo una negociación con las diferentes empresas para los centros penitenciarios federales y se tuvo más o menos una… Ah, lo voy a tener aquí. Bueno, este es una proyección de pagos que me están diciendo. Esto fue para dos mil veintiuno. Teníamos un pago, teníamos que hacer un pago casi de dieciséis mil millones y por la negociación que se llevó por instrucción del señor presidente, se hizo un pago de trece mil quinientos. Pero son tres etapas. Una, doscientos setenta y seis mil millones era lo que se tenía que pagar, bajó en cuatro años, aquí está, doscientos setenta y seis mil millones, eso sí me recuerdo, el pago con descuento acordado, nos hicieron un descuento por una negociación del quince por ciento y solamente se paga por los penales doscientos treinta y cinco mil millones. Esto también en la negociación que el señor, con un ahorro de cuarenta y un mil millones. Entonces, aparte de todo, lo más interesante es que los penales federales eran propiedad del privado y con esta negociación ya pasaron a ser propiedad, digamos, cuando se termine de pagar de la federación. O sea, se pagaba por todo, se sigue pagando, menos por la custodia, menos por la seguridad. Todo lo demás, ese organismo integrador que es un privado, se paga por todo, porque así estaba el contrato. ¿Qué se hizo de acuerdo a la instrucción del señor presidente? Y también, pues hay una cuestión aquí que son diferentes los costos que se tenían por cada uno de los presos que estaban ahí dentro, en los cuales, en algunos de los casos, cada preso le costaba al Estado, en algunos de los casos, seis mil pesos al día su manutención. Ahora, ¿ha bajado ese costo? En algunos casos todavía sigue siendo oneroso, pero en la mayoría de los casos ya no, porque además la otra instrucción que recibimos del señor presidente es ayudar a la gobernabilidad de los penales estatales, llevándonos una gran cantidad de presos a los penales federales, sobre todo aquellos internos que pues tienen un mal comportamiento dentro de los penales estatales y nos lo llevamos a los federales. Pero bueno, hay que ver que las condiciones de los penales federales pues son más rígidas en la reglamentación total. Pero referente a la pregunta que usted nos hace, que me gustaría que también el gobernador, si así lo indica el presidente, pueda responder la parte del penal de aquí. Yo solamente de los penales federales, el de Papantla. Bueno, nosotros tenemos un convenio que ya estaba hecho desde antes que llegáramos y efectivamente era un penal abandonado, pero que además, pues si me permite decirlo, fue inaugurado en el tiempo de García Luna y se dio como que ya se había echado a andar cuando eso era falso. Hasta la fecha no se ha terminado. Efectivamente, otra empresa compró el edificio a medio terminar y estamos terminando. Nosotros sí calculamos o han hecho el compromiso los empresarios de terminar, digamos, al mes de marzo, abril, para estar solucionando de fondo varios problemas que hay. ¿Del año que viene? Sí, del año que viene. Entonces, vamos a apurar, a presionar a la empresa para que nos ayude a entregarnos este penal.